Me da mucho placer el poder compartir la Palabra del Señor con ustedes nuevamente esta tarde. Vamos a orar. Nuestro bendito y eterno Padre, venimos ante tu presencia, Señor, seguros en nuestro corazón, de que tú vas a derramar tu bendición sobre nuestros corazones por medio de tu Palabra, pues en Cristo Jesús te lo venimos a pedir. Amén. Esta tarde estaremos hablando sobre la confianza que debemos tener en nosotros mismos. David, dice la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 39, La historia de David es una de las más conocidas en las Sagradas Escrituras. Los filisteos habían reunido en masa a todos sus ejércitos para la guerra. Goliat, un hombre muy alto de estatura, desafiaba al campamento de Israel, se burlaba del pueblo de Dios y ningún hombre se animaba entre el pueblo a enfrentarlo. Sin embargo, un jovencito, en ese entonces, llamado David, se animó a enfrentarlo. Fue a ver al rey Saúl para comunicarle esta decisión, y se encontró con unas palabras de desaliento tremendas. No podrás. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Eso de acuerdo al versículo 33. ¿Cuántas veces? Muchas personas a nosotros nos han dicho que nunca vamos a lograr nada en la vida. Que es imposible lo que queremos alcanzar. La Biblia, nuestra única fuente de autoridad, nunca nos dice eso. Por el contrario, nos anima diciendo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante la insistencia de David, el rey Saúl trató de ayudarle. Le prestó sus ropas. Le puso sobre su cabeza un casco de bronce. Lo armó con una coraza y le dio su espada. Pero todo esto no le servía a David. Eran las ropas de Saúl. Estaban hechas a su medida. Le servían solamente a él. El casco era para su cabeza. La espada para su estilo de guerrear. Pero David no usaba ni casco, ni coraza, ni espada. Él tenía un callado, o sea, un bastón. Cinco piedras lisas del arroyo que las había guardado en su saco pastoril. Y también su onda. ¿Cree usted que se podía hacer algo con tan poco? Déjeme decirle que lo poco con Dios es mucho. Lo que parezca insignificante, Dios lo puede convertir en el más efectivo armamento. Cuando se enfrentó al gigante le dijo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Conocemos nosotros muy bien el final de la historia. Una simple piedra de río y una onda usadas en el nombre de Dios vencieron al terrible gigante. Y le dieron la victoria a este muchacho. Porque en el nombre del Señor no importa edad, ni sexo, ni estatura, ni condición física. No miremos jamás lo que tienen los demás. Ni qué tan grande parezca ese problema. No tratemos de imitar a otras personas. No usemos la ropa de otros. O sea, quiero decir, su forma de ser, sus respuestas, su carácter. Aprendamos a ser nosotros mismos. Somos personas distintas a todos los demás. Nuestro código genético es único en la humanidad. Agradezcamos a Dios por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por lo mucho o lo poco que tengamos. Pero eso sí, pongamos todo lo que somos en las manos del Dios de victorias. Porque hay poder en su nombre para derribar a los gigantes que se nos presentan día a día. Pero la clave es esta. No en qué tan armados estemos de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Sino cuánto la vivimos y cuánto depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Para que sea Él el que pelee nuestras batallas a través de nosotros. Y así obtener la victoria como el Rey David. Anímese hermano. Ese gigante no es tan grande como lo pintan. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. El Señor añada bendición a su palabra y a su corazón en esta tarde. Una voz me dice desde el cielo, ven y ven y ven y ven y ponme en mí. Una, 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 no desmayes. Canta, 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 canta para Dios. Ven y se le fiel hasta la muerte. De Cristo es la voz que yo he escuchado del Espíritu Consolador. El Señor añada bendición a su corazón. Él te ha dicho mira a mi costado, derramando mi sangre por ti. Sigue, sigue, sigue hacia adelante. Habla y te explica de su amor. Luego tú estarás allá en el cielo donde tiene una morada preparada para ti. ¡Gracias! 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 Pronto, pronto al mundo viene Cristo. La Biblia lo dice y es caerá. Todo aquel que no se ha preparado, esperando el juicio que da ganar. Quiera Dios que estemos ocupados. Habla y testifica de su amor. Luego tú estarás allá en el cielo donde tiene una morada preparada para ti. Buenas tardes. He querido. Subtitulado. La Biblia lo dice abuelo. La Biblia lo dice abuelo. Gracias por ver el video.